Me dice que ella fuma, me pide que le enrole y lo prenda, me gusta arrebatarse y yo que estoy bien puesto pa' ella. Me dice que ella fuma, me pide que le enrole y lo prenda, me gusta arrebatarse y yo que estoy bien puesto pa' ella. Yo tengo una gata que fuma y se arrebata y la gata abajo como pa' los tiempos el guata. Se hace la fina pero una sata, ey, y ella me pilló con la culata. Ese culo está bien en maril, yo te lo voy a hundir, en dirección en un solo carril. Yo no voy a parar, yo voy a seguir, la parco con los refer, tú sabes que ese culo ama aquel, de su abajo te lo voy a romper. Soy un simple hombre que le gusta a la mujer, si pillo a la tuya también se lo voy a meter. Y después que yo le meto, obligo que lo voy pa' meter. Se besa con su amiga pero no es pa' estar, debía que ver que se trata. Una miradita que delata, debía que era el que me mata. Se besa con su amiga pero no es pa' estar, debía que lo que se trata. Una miradita que delata, debía que era el que me mata. No le gusta fumar y quemar de la mata, y arrebatarse pa' ponerse sata. No le gusta dejarse la amiga que había por ella. Si la pone a fumar yo sé que de una te la lleva. No le gusta la caraca, le gusta el crepe. Si me ve quemando quiere que yo le docepe. Se pone fresca y le da con hacer mexique. Yo que soy un bellaco aquí mismo le chupegue. Yo lo que quiero es una gata, para darle guata, uva uva guata. Que se arrebate y que se ponga bellaca, para darle guata, uva uva guata. Me dice que ella fuma, me pide que le role y lo prenda. Me gusta arrebatarse y yo que estoy bien puesto pa' ella. Está bien rica y me dijo que se enoja si yo prendo. Es que ella no dice que le estoy metiendo. Me envía por whatsapp la ubicación. De camino pa' romperme eche una endo. Si cero dos los polvos son de doendo. Cansada de la rutina el trabajo la aborrecio. Yo llego y prendo. Y siempre nos ponemos contentos. Aprovechamos el tiempo. Y si ella es la difícil se está haciendo. Enrolalo y dale saliva. Y prende la sativa. Que puede darse dos cachas. Se le cae la defensiva. La bella queda arriba. ¿Cuál le polvo vamos a echar? Y así todo comenzó. Ella se presentó. Me buscó la vuelta. Con fiesta cogió. Una maña ella sacó. Me pidió de favor. Que lo preparara. Y así fue que se dio. Con la nota zumba. Le paso el light. En la oscuridad, el lume, el camuflaje. La cherry alumbra y lo que se ve. Como te la vives en el baile. Ella nunca viene el control. Así consigue lo que quiere. Veo que todos se mueren por tener esta conversación. Pero yo tengo el placer. Porque a mí es que prefiere. Y solo llena de envidia. Porque conmigo se ve mejor. Me dice que ella fuma. Me pide que lo enrole y lo prenda. Le gusta arrebatarse. Y yo que estoy bien puesto pa' ella. Me dice que ella fuma. Me pide que lo enrole y lo prenda. Me gusta arrebatarse. Y yo que estoy bien puesto pa' ella. ¿Ya, ya, 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 ya? Fara, fara. Siga tu echo. Ahora sí. Él es de Colombia. Deno Records. Bidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidum Carbon Fiber Music DJ Coleone Can I wanna